Muy bien, aquí vamos. ¿Qué es? Es un... ¿Está ahí? ¡Oh, nada! ¿Nada? Nada. ¿Está bien, papá? Prueba. ¡Oba, por el otro lado! ¡Oh, Dios! Vamos, muéstrame el color, muéstrame el color. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Algo? ¡No! No es nada, solo es un glaseado. Creo que voy a ir a esta esquina trasera. ¿La esquina trasera? ¿Listos? Oh, Dios. ¿Descubriste mi truco? ¿Es la esquina trasera? ¿Es así? ¿Cómo la saco? Esa es una buena cucharada. ¡Oh, qué bien! ¿Qué es? Está ahí. ¡Oh, nada! ¡Rayos! Muy bien, quiero ir justo en el centro. ¿En el medio? ¿Cómo vamos a saberlo? Porque ya tiene rosa y azul. En el interior del pastel hay un color tinturado en alguna parte. Sí, ¿cómo funciona? ¿Ah, sí? ¿Eso es? No, eso es glaseado. No, eso es solo glaseado. Y recuerda, el glaseado rosa no significa que sería rosa de este lado. Podría haber pastel azul y debajo de este lado, o de ese lado o color roja. Así que es el color del pastel. ¡Venme y mírame! Es un niño. ¡Vamos, mamá! ¡Cucharada, cucharada! ¿Hay algo? Nada. ¿No está ahí? Nada. Vamos por aquí. La cucharada perfecta. ¿Seguro está ahí? ¿Creen que está aquí? Sí. Esa pequeña isla. ¿Está bien por ahí? Tiene que serlo. ¿Hay algo ahí? Esperen. No. 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 No hay nada ahí. No. Nada. Es mi turno. Vamos por aquí. Uh, el borde es bueno. Estoy al borde de la gloria, de los niños. Uh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Espere. Espere. ¿Esa es? ¿Esa es? ¿Tú la ves? ¿Es azul? Es un niño. Tiene que ser azul. Es solo glaseado azul de nuevo. Ah, chicos. Me gusta esa estrategia del borde. Siento como... Porque no sé si lo horneaste dentro del pastel. Bueno, la panadería lo hizo. Yo no lo hice. Fueron ellos. Espera. Oh, ¿ves algo? Está ahí. ¿Qué ves? Tienes que mirar tú. No lo sé. Espera. ¿Rosa? No. ¿Qué ves? ¿Es rosa? ¿Es rosa? Parece... ¿Es eso de ahí? ¿Rosa? No, eso sí que es un glaseado. Va a ser casi como rojo. Es como súper rosa oscuro. Entonces va a ser rosa. Es como rosa fuerte. Bueno, si lo fuera. Será rosa oscuro. No va a coincidir. No va a coincidir con el color del glaseado. Hicieron contraste. Aquí vamos. Voy a ir por esta lado. Vamos. Eso es un buen lugar. Vamos, mamá. ¿Intuición maternal? ¿Algo? Espera. No. No. Sigue siendo. Ay, por Dios. Sigue siendo solo glaseado. ¿Estás segura de que no está ninguna de estas? Deberías oírlas. Para bebé niño. ¿Puedes ver algo? Y la buena suerte de las pinturas de guerra. Búscalas ahí. Rómpelas, rómpelas. Quiero que vi alma ahí dentro. ¿Queremos empezar a romperlas? Sí, tal vez. No sé qué tan grande es la mancha. ¿Está ahí adentro? Ábrelo. Mira eso. ¿Nada? Nada. ¿Aún nada? No. Así que vamos a ir al lado rosa, en la esquina de atrás. ¿Ves algo? ¿Ves algo? ¿Aún nada? ¿Viene que estar en alguna parte? Ve a la derecha. A la derecha. Aquí, al frente. Tómala ahí. ¿Justo aquí? Sí, tal vez. Bien, vamos a ver. Saquemos ese pedazo de ahí. Oh, está bien. Este se siente afortunado. ¿Hay algo ahí adentro? Tal vez. No. ¿Puedo estar en medio? ¿Nada? No veo nada. Tiene que estar ahí. Todo el punto es el pastel de revelación de género, así que sé que no se olvidaron de nada. ¿Algo? ¿Algo? Se lo veo más glaseado. No, es solo mucho glaseado, no. Está bien. Está bien, vamos, hagámoslo rápidamente, hagamos dos personas a la vez. Bien, ¿dónde quieres? ¿Ahí arriba? Sí. Mire, yo justo por acá. Ok. Rápidamente. Ok. Cualquiera. ¿Quién tiene algo? Vamos. Oh. Esperen. Oh. Veamos la magia. No, nada. Nada. Eso es lo glaseado. Vamos. Ok, los tíos, vengan aquí, debe estar en algún lado. Bien, tía, Sam. Vamos, tú al lado y yo al frente. Sí, aquí vamos. Escarba hasta el fondo. ¿Qué? ¿Aún nada? Oh, por Dios. Ven comer esto. Lo pusieron en el fondo del pastel. Gran mordisco, ¿está ahí? No. ¿Aún nada? Muy bien, mamá y papá. Tengo la hora. Vamos, papás. Agarren un gran pedazo ahí. Gran pedazo. Muy bien. Ya estoy impaciente. Solo quiero saber. Mira esto. Bien, perfumbre. Ahí debe estar. Ese es el momento justo ahí. Veamos primero el tuyo. ¿Algo ahí adentro? ¿Algo? ¿Algo en los lados? Solo puedo ver en la parte inferior. Hay tantos colores mezclados ahora que no puedo verlo. No. Mira, yo tengo mucho también. No está ahí, pero tengo más. Tengo más aquí. Así que tiene que estar aquí mismo. Tiene que estar justo ahí. Tiene que estar justo aquí. ¿Qué le hagan de nuevo? Creo que tenemos que dejar que mamá y papá lo hagan de nuevo, ¿no? Me gustaría que todos vieran este pastelillo perfecto. Estoy nerviosa. Mejor que esté aquí. Si no, quiero que los veamos a preguntar. Oh, vamos. Solo saquémoslo todo. Mira. Tiene que ser. ¿Qué podrá ser? Oh, por Dios. Tiene que ser uno de estos. Oh, qué nervios tengo. Vamos. ¿Lista? Uno, dos, tres. ¿Ves algo? ¿Qué es? Es azul. Es azul. Es un niño. Es azul. Es un bebé del color de mi pintura. Sí, te darán un niño. Felicidades. Gracias. Por Dios.